Abre Suárez, la pide ahora señores, por este lado Castro, a García, pasó Carvalho, peligro, pasó Carvalho, peligro, pasó Carvalho, Vergesio puede venir, Vergesio puede venir, no puede girar, le quedó a Castro, tira, gol, 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 gol. Yo les dije, escuchen, yo les dije que los van a empujar. Tiro número 25, gran juega por derecha, García, Carvalho, Vergesio, Castro, gol de Nacional, no pudo de apure, entró lentamente, pero entró el pato de Nacional. La juega Nacional bien por el costado derecho, García espera y toca, Carvalho se suelta, no puede él, Vergesio, entonces toca atrás para Castro y Castro termina ejecutando. Carraco queda reclamando que Castro empuja a su marcador al principio de la jugada. Castro después llega solo y suelto y define de esta manera, parecía que no entraba nunca, de amores que ha sido figura, había adivinado, pero la pelota, zigzagueante, resbaladiza, se le va. Y Castro, buena figura de lo mejor de Nacional en la tarde, marca la igual. ¡Arriba!